En esta entrega de opiniones conversamos con el abogado Raimundo H., oriundo de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, sobre los temas en torno a las propuestas de reformas en los diferentes ámbitos jurídicos. Conoceremos además su historia y su trayectoria. Así que muy agradecida de que visites nuestro canal. Quiero invitarte a que le des like a nuestro contenido, te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Tenemos el privilegio de recibir en opiniones al abogado y amigo Raimundo H., quien tiene una vasta experiencia en los aspectos de derecho empresarial, societario, de reestructuración mercantil, entre otros temas. Ligado también al sector empresarial, industrial, zonas francas. Ustedes conocerán a esta persona y su trayectoria. Igualmente sé que la disfrutarán muchísimo. Raimundo, buenas noches. De verdad que es un honor recibirte en opiniones. Yo creo que, sin temor a equivocarme, uno de los abogados con más conocimiento en esta materia y que además has aportado la estructuración y elaboración de varias leyes de mucha importancia para el sector industrial y comercial de nuestro país. Es un honor recibirte. Buenas noches. Buenas noches, Lenin. Gracias por traerme aquí y gracias por las expresiones que tienes con mi persona. Me siento muy satisfecho de compartir contigo esta noche. Muchísimas gracias y gracias por dejar la bella ciudad corazón para acompañarnos aquí en Opiniones. Antes quiero que iniciemos hablando un poco sobre la trayectoria personal y me da mucha curiosidad que siempre has estado vinculado al ámbito empresarial, a la industria, el Conep, Finjus, etc. ¿Por qué entonces estudias Derecho y no una carrera vinculada a los negocios? Viene tal vez de una historia familiar. Desde pequeño me encantaba, tal vez la palabra no es discutir, pero argumentar. Y desde pequeño mi papá me decía licenciado porque todo lo debatía, lo llevaba a una conversación que había que tener con relación a esos temas. Y si bien vengo de una familia empresaria, me gustaban también los aspectos de Derecho. Por parte de mi madre tengo algunos abogados muy reconocidos como el licenciado Federico C. Álvarez Perelló de Santiago y Federico Carlos Álvarez Morales, que eran su tío y su primo, y en cierta forma eso también influyó. Mi padre a veces mencionaba que cuando, antes de dejar el Líbano, una de sus metas había sido estudiar Derecho, pero con el viaje a la República Dominicana no llegó a lograr esa meta. Bien. ¿Cuál entiende ha sido el mayor factor de éxito que te ha permitido destacarte en este ámbito, tanto del Derecho, y reitero, como en la parte industrial? O sea, vincular los dos mundos de una manera tan exitosa. Yo creo que debo mencionar que siempre he tenido un gran ángel en mi vida, que es el Señor. Amén. Y aparte de él, la persistencia en las cosas. Y aprovechar los momentos que el Señor me ha proveído para lograr cosas. Desde muy temprano en mi carrera, tuve una serie de mentores que me llevaron por buen camino para estudiar, tanto en República Dominicana como en Francia, para ir logrando cosas. Y esas personas han aportado en mi vida, y aportaron algunas que ya no están en este mundo, para yo ir encaminándome en cosas que siempre fueron de gran trascendencia. Qué bueno. Ya que mencionas de algunas personas, digamos, que impactaron y o ayubaron, ¿verdad?, en la formación, ¿tienes algún líder con el cual te identifiques? ¿Cuál es y por qué? ¿Cuál es y por qué? Mira, yo he tenido una diversidad de personas tan grandes que han influido en mi vida, sobre todo en el aspecto profesional. Te podría hablar de cuando niño admiraba enormemente al doctor Marino Vinicio Castillo Vincho, gran amigo de mi familia. Había un abogado que, por relaciones de trabajo, por relaciones de cercanía, me relacioné mucho con él. Fue el licenciado Ramón Antonio García Gómez, ido muy de tiempo. Fue uno de los promotores de la cultura de diálogo, como el señor Agripino Núñez Collado. Trabajé junto con él, fue mi mentor, fue mi asesor de tesis y tuvo una gran influencia. El doctor Marino Vinicio Castillo, que mencioné anteriormente, el doctor Milton Ray Guevara, con quien me une una amistad, fuera de los tribunales, fuera del derecho. Cuando yo llegué a hacer mi posgrado a Francia, me tomó bajo sus alas a mí, a un compañero, el licenciado José Ramón Vega, y fuimos sus hijos putativos durante nuestra estadía en Francia. Y siempre hemos tenido y mantenido una cercanía muy fuerte y de mucha trascendencia, marcando elementos muy claros en la vida profesional que hemos tenido. Excelente. Como miembro fundador de Finjus, desde esa experiencia, ¿cuál entiende que han sido los principales aportes de esta institución? ¿Cuáles serían sus desafíos actuales en un contexto sociopolítico tan particular que vive la República Dominicana? Finjus surge en un momento en que la justicia dominicana estaba altamente politizada. La justicia dominicana dependía de un nombramiento a través del Senado de los jueces. La profesionalidad de los jueces era inexistente. Era un momento en que la inversión extranjera era una inversión extranjera que tenía años y que simple y llanamente continuaba en el país por el tema de que ya estamos, vamos a continuar. Fueron la época en que el mismo Conep lanzó unos programas para institucionalizar la justicia, para profesionalizar la justicia. Y Finjus, hija de un gran pensador dominicano, un gran empresario, don Alejandro Grullón, surge con la idea de promover un diálogo, promover unos mecanismos que conlleven la institucionalidad de la justicia y del país. Es algo en que Finjus ha trabajado, pero su función ha ido evolucionando con el tiempo. Logradas ciertas metas, Finjus ha ido ajustando su norte, refinando puntos donde está trabajando. Ha trabajado con el tema de la igualdad, el tema de la educación en justicia. Es muy importante. Extremadamente. La educación es un factor transversal en todos los sectores y en todas las materias del derecho. Si no educamos, no vamos a tener ningún resultado. Finjus ha colaborado con organismos internacionales, multilaterales y bilaterales que han conllevado la educación de programas que buscan evitar los litigios, buscan evitar los conflictos. La participación de Finjus buscando el avance de nuestras jurisdicciones hacia un nivel de profesionalidad, hacia un nivel de justicia ciega, como debe ser. No viendo quiénes son las partes, sino buscando dónde está. Y muchas veces el tema de buscar que todos logremos tener un acceso igualitario a la justicia. Bien. De las cualidades humanas, ¿cuáles son esos valores que no negocias, que son transversales para Raimundo Acheco? Wow. No lo habías pensado, ¿verdad? Para nada, tú sorprendes siempre. Eso he visto en tus entrevistas, que siempre sorprende. Fíjate, el trabajo. Y cuando hablo de trabajo, fue algo que a mí se me educó en eso. Mi padre era un trabajador incansable. Iniciaba sus labores a las cinco y tanto de la mañana. Y a todos nos fue enseñando. Todos los hermanos fuimos llevados a edad temprana a lo que era la ferretería de Chen en aquel momento. Si bien las hermanas no participaban en esto, mi mamá se encargaba de que había que participar en las guías SCAO, que era su proyecto de vida. Fue quien las trajo a República Dominicana. Y hubo una combinación de enseñanza entre mi padre y mi madre, uno de trabajo y otro de la prescripción social, de la participación en los asuntos sociales. Mi mamá siempre fue una mujer tal vez muy adelantada a su vida, a sus tiempos en República Dominicana. Vivió una parte de su vida en dos ocasiones en Estados Unidos. Y eso le dio un nivel de educación. Una persona extremadamente leída. Ella y mi papá parece que se enamoraron a través de los libros. Qué un libro, qué bien, qué bonito. Con Khalil Gibran, un poeta libanés, escritor muy famoso. Fue de los temas que los llevó a los dos a acercarse. Mi papá era de origen libanés, nacido en el Líbano. Y se convirtió en dominicano a través de nosotros y de los años que vivió en nuestro país. Bien, hablas de libros y de cómo los libros conectaron a tus padres, ¿verdad? Y de ese amor, pues evidentemente surgen ustedes, sus hijos, la familia. Pero si le preguntamos a Raimundo, ¿cuál es ese libro que quizás te ha impactado? O si tienes algún libro o autor de preferencia o un libro de cabecera. Yo he sido un devorador de libros desde una temprana edad. Soy el quinto en mi familia y último, el más pequeño. Y parece que el refugio en los libros era parte de mi vida. Recuerdo de niño que leía todo lo que caía en mis manos, desde los muñequitos hasta las revistas de mi mamá, de Vanidades y Buen Hogar. Pero también pasando por todos los libros. Un pasatiempo de mi juventud, de mi niñez, era vender y comprar libros, aunque fuera de juego. Siempre los negocios. Sí, están presentes. Te das cuenta, siempre presentes. Eso está en la sangre. Es genérico. Acuérdate que los fenicios tienen una importancia muy grande en los negocios y eso sale. Recuerdo que yo de niño jugaba con vecinos y cosas a comprar y vender libros. Un libro que siempre me llamaba la atención era El lazarillo de Tormes. Me encantaban los libros de aventuras de niños en el Pacífico, en barcos. Llamaba la atención. Ahora, hablando de libros actuales, uno va evolucionando. Yo leo de todo. Por muchos años tenía la historia de las grandes revoluciones del mundo como libro de cabecera. Ya no es así. Con el modernismo de leer digitalmente van cambiando las cosas. Tú preguntas de un autor. El autor que últimamente más me ha impactado es Amin Malouf. Es un escritor franco-libanés que tiene una serie de libros muy interesantes, desde novelas de la historia de su familia a pensamientos políticos interesantísimos, como el de discutir las culturas transfronterizas, como tenemos el caso nosotros de Haití, República Dominicana. Él planteaba el caso de Líbano con Palestina y Jordania y Siria. Que son zonas que siempre están en conflictos y conflictos que tienen incluso una connotación histórica. Correcto. El último libro de El desafío de los extraviados analiza los grandes imperios más influyentes en los últimos años. Rusia, Japón, China y Estados Unidos. Muy interesante. Muy interesante, por lo que vamos a buscarlo en Amazon, a ver si aparece. No, en Amazon está. Muy bien. Raimundo, si tuvieras que cambiar algo en tu vida, una experiencia, una situación, una decisión, ¿cuál sería? ¿Por qué? ¿Cuál sería? Aprovechar más las oportunidades. Yo he tenido en la vida oportunidades que no las acepté en su momento porque veía y a veces Raimundo es un poco testarudo y por ahí voy y no acepté situaciones, pero la gran enseñanza es que todo está en manos de Dios. Sigamos con él. Amén. Un poco más jurídicos y de actualidad en ese sentido, que hay muchos, ¿verdad? Muchos temas un poquito finosos que andan por ahí, pero hay que hablarlos. Sobre tu rol en el sector de zonas francas. Me contabas detrás de cámara la experiencia de cómo asumes o cómo te vinculas con este sector. Cuando yo regreso de Francia y empiezo a trabajar en Santiago en la oficina J.M. Cabral y Báez, muchos de los clientes de la oficina eran de zonas francas. La crisis de los finales de los 80, todo empresario andaba buscando generar dólares. Mis hermanos y yo, que conversábamos mucho, empezamos a buscar una empresa, analizamos una, resultó que la transacción no se dio. Y luego, uno de los trabajos míos era comprar y vender empresas o asesorar en la compra y venta de empresas. Y después llegó otra transacción a través de un asesor que teníamos, gran amigo, y fue evolucionando. Duramos unos seis meses negociando. Y al final de la negociación, un martes en la noche de junio de 1991, estamos en esa negociación, cerramos la negociación, se firman los contratos. Y la pregunta al otro día, entre los seis socios, que éramos tres hermanos y tres primos, ¿quién va a administrar esto? Cada uno de los otros miembros de la inversión estaban en una función dentro de las empresas familiares. El único que era independiente era yo. Bueno, pues te toca a ti. Y desde entonces estás... Yo pasé 15 años dentro de Zona Franca hasta que vino la gran crisis. La subida del dólar con el desastre bancario de 2003 creó problemas. Que cuando se revalora el peso dominicano, el peso dominicano pasa del 58 al 28. En términos generales, y los costos no hubo forma de mantenerlos y tuvimos que cerrar. Ya entonces, en este momento... Ahí yo vuelvo al derecho. De manera total. Total. Y en la actualidad, tu ejercicio, ¿qué estás haciendo? Mi ejercicio, yo lo dediqué de la... Como te decía, yo creo mucho en las circunstancias. No había pasado un mes del cierre de la fábrica cuando yo recibo una llamada de don Rachi del Toro. Desde Banco Popular. Y me dice, Raimundo, don Alejandro quiere hablar contigo. En el 2001 yo, por compromisos laborales, había dejado de participar en Finjus. Bueno, ¿don Alejandro quiere hablar conmigo? Dime cuándo y yo subo a Santo Domingo. ¿Y a qué hora? Claro. No, yo no... Don Alejandro, con todo el respeto del mundo siempre, yo vine a Santo Domingo. En un autobús me fueron a buscar y fui a la reunión. Raimundo, ¿cómo estás tú? ¿Mi hijo, cómo te va? Yo necesito que tú te reintegres en Finjus. Hay una serie de temas. Hay una nueva ley de estructuración... De sociedades que se está discutiendo, que va a entrar en vigencia. Hay unas leyes de la quiebra. Esos son temas que tú me hablaste a mí hace 20 años. Y ahí están. Y a propósito, ¿qué tanto se ha evolucionado en la aplicación de la ley 141.15 de reestructuración mercantil? Que sustituye a la antigua ley de quiebras. Que yo nunca vi un proceso. Nunca vi una sentencia con la pasada ley que definiera un proceso de quiebra. Porque era casi imposible aquel procedimiento que establecía esa ley. Entonces, la nueva ley, desde mi óptica quizás esté equivocada, tampoco veo que tenga como ese repunte. O quizás, ¿verdad? Tienes otros datos que yo no manejo. Vamos a ver. La vieja ley de quiebra, viene en el Código de Comercio. Fue sesgada por una disposición de la época de la dictadura, en la cual se vendió una idea de que si había muchos procesos de quiebra, que hubo unos momentos en que lo hubo. Inclusive, República Dominicana tuvo una ley de quiebra norteamericana durante la ocupación, que fue de las leyes que no se ratificaron con posterioridad. O sea, se le vendió a la dictadura la idea de que si la economía va mal es porque la dictadura está mal. Y se instauró un sistema de conciliación previa a todo proceso de quiebra en las cámaras de comercio. El efecto de esto fue que nunca se ponían de acuerdo. Las condiciones para negociar la quiebra, el repago, el relanzamiento no se daban y no había ningún procedimiento. Yo recuerdo en los años, a principios de los 80, mi profesor, el doctor Luis Vircán, en Derecho Comercial 3, nos decía que él tampoco a la fecha había visto más de un proceso y no había visto una sentencia. Don Juan Manuel Pellera no hablaba mucho de su época cuando él trabajaba como abogado de procesos de quiebra previo a la modificación de la ley y como de buenas a primeras desapareció el sistema. Eran sistemas muy rudimentarios y que tenían más en mente el que se pagara. Los procesos modernos de reestructuración o de insolvencia tienen más en mente una dualidad de preservar empleos, preservar la empresa independientemente de sus propietarios y preservar todo el proceso de negocio porque la economía ha demostrado que es más fácil preservar un empleo, preservar un negocio que crear uno nuevo. Es así. Y sobre la aplicación de la ley y las diferencias entre la ley anterior y esta en cuanto a la parte de procedimientos. Son dos conceptos completamente diferentes. El proceso de la ley 141-15 y su decreto de aplicación son completamente una visión en el pasado modernismo. La legislación actual está basada en las reglas de Naciones Unidas para este tipo de legislaciones con un equipo dominicano que trabajó en él junto con Banco Mundial, que no es perfecta. No, claro. Una legislación es perfecta, pero ha tenido sus resultados. Nosotros en República Dominicana tenemos ya dos casos que han llegado a tener una decisión de ratificación de acuerdos entre acreedores y deudores. Hemos tenido muchos, una multiplicidad de casos que no han tenido resultado. Hemos tenido casos en que se han empantanado y ha sido un proceso de aprendizaje. ¿Qué pasa? La tendencia de esta normativa es la corriente anglosajona o la corriente europea. Es una mezcla europea-latinoamericana. Similar a lo anglosajón es que el juez tiene extremadamente muchos poderes y plazos muy rápidos en que resolver. Teóricamente un proceso de reestructuración no debiera durar más de un año. Aquí tenemos casos que han tenido resultados en dos o tres años, pero ha habido casos que han resultado. El problema en República Dominicana está en un problema de idiosincrasia. Si bien tú tienes en Estados Unidos que acudir a la legislación de quiebra, capítulos 7, 8, 11, 13, no es un estigma en nuestro país el que quiebra. Sí, es un fracaso. No solamente es un fracaso, también es alguien con mala fe. No tomamos en cuenta, que la ley nueva lo toma en cuenta, de que pueden haber procesos económicos que lleven a, o procesos o situaciones. O aspectos externos que puedan generar situaciones. Por ejemplo, en República Dominicana los productores de frutas y vegetales tuvieron con la mosquita blanca una situación excepcional. Nosotros tuvimos un proceso de situación económica con la pandemia que pudo haber llevado a muchos a la quiebra o a dificultades económicas. Entonces, eso tiene circunstancias. El otro tema en República Dominicana es de educación. Nosotros no somos muy organizados. Los procesos de reestructuración tienen en cuenta que tú debes ser organizado. Normalmente, las empresas dominicanas, las informaciones financieras no están al día. Muy informales también. No, no están al día. La contabilidad, yo he tenido casos que se me han presentado que no podemos llevarlo por el proceso de reestructuración porque no tienen contabilidad. O la contabilidad tiene tres años de atraso. Sin embargo, yo considero que en la parte, por ejemplo, de las modificaciones o la transformación en la parte societaria ha aportado bastante a que nos formalicemos y se crea una nueva cultura en el ámbito societario. ¿Cuál es tu parecer en ese sentido y la actualidad sobre la base de nuevas legislaciones como la ley de lavado de activos y otras que de alguna u otra forma se conectan con ambas leyes? La ley de reestructuración, pero igualmente la ley de derechos societarios. Lenny, era justo que la República Dominicana actualizara su ley de sociedades. Nosotros estábamos aplicando un código francés copiado en 1865 con conceptos de los años 1100, 1200, 1300 que no eran aplicables a la República Dominicana. Y la ley 479-08 quiso llevarnos años luces por delante de donde estábamos. Pero hay un elemento que todavía le falta a ese modernismo que estamos llevando y es que los tribunales son muy bien. En nivel de societario, las empresas y las sociedades necesitan soluciones rápidas. Una decisión no puede durar 5 años, 4 años, 10 años. Entonces, ese elemento es el faltante. Pero también ya es el momento que la ley de sociedades dominicanas vuelva a ser modificada. Probablemente a llevarla a condiciones que se modificaron con la ley 31-11 que surgió para permitir una aplicación más realista, tal vez, o más suave de lo que era la ley 479-08 en sus inicios. ¿Cuáles aspectos entiendes que deben ser modificados de la ley de sociedades vigente actualmente? Debemos actualizarnos en los derechos de los accionistas minoritarios, en los procesos, la transparencia. Todavía nosotros consideramos que las sociedades son de sus accionistas o socios y las sociedades son de la sociedad en general. Una empresa, una sociedad tiene influencia de quienes viven de ella, de su entorno físico, su entorno humano, los suplidores, los clientes. Todos tienen influencia. En el concepto germánico ya, la sociedad no es un contrato, sino es una institución. Eso va evolucionando. Y tenemos una evolución en el tema societario. De un lado, los anglosajones. Del otro lado, los latinos. Por otro lado, los alemanes que han llevado siempre una preponderancia muy grande en ese tipo de negocios. Por ejemplo, nosotros creemos como algo muy moderno las SRL. Las SRL son un mecanismo empleado en Alemania a finales de los 1800. Es así. Casi toda la estructura que establece nuestra legislación data de muchos años atrás. Sí. No solo las SRL. Yo recuerdo también el impacto de una empresa de responsabilidad limitada y eso fue un boom. La gente entendía que... Nosotros empezamos a discutir en los años 2000, la discusión que tuvo Francia en 1980. ¿Eres una empresa o es un contrato o es una sociedad? Los europeos decidieron olvidarse de la discusión teórica de qué es y aplicarla. Ya los europeos tienen una empresa individual a responsabilidad limitada europea. La tienen de sus naciones, la tienen europea, pero también tienen el concepto de las SRL, las SA y las SAS de sociedades de un solo socio. Han evolucionado a otros niveles y Latinoamérica también ha evolucionado de forma diferente. El problema nuestro es que no evolucionamos mucho porque no tenemos jurisprudencia. La jurisprudencia es muy pequeña. Cuando tú piensas en cuántas empresas hay en República Dominicana y solamente tienes que hacer un cálculo, el último número que dio el registro mercantil de Santo Domingo, súmalo con el registro mercantil de la provincia de Santo Domingo, tú vas a ver que tenemos cientos de miles de sociedades. Pero no tenemos una evolución muy grande porque los litigios que tú tienes, tú buscas en la jurisprudencia dominicana de la ley 479-08, tú te vas a encontrar que con 100, 150 sentencias. Y no siempre sobre aspectos que son trascendentales. Eso es así. Raimundo, tenemos que hacer una nueva pausa. En breve continuamos esta interesante conversación aquí en Opinion. Seguimos conversando con Raimundo Haché, temas jurídicos muy puntuales y quizás muchas veces poco tratados porque por lo regular el código penal, los aspectos civiles, pero vamos a hablar de otras cosas, ¿verdad? Que también son de mucha trascendencia, sobre todo en el sector productivo de nuestro país. Y hablando de eso, Raimundo, me gustaría saber cuáles son, desde tu punto de vista y conforme el ejercicio entre el derecho y la parte industrial, las normativas que más interesan o preocupan actualmente al empresariado dominicano. ¿Por qué? Porque en la actualidad hay mucha información sobre muchas reformas que se están estructurando y el empresariado, ¿verdad?, de una u otra forma tiene un impacto o estas reformas tendrán un impacto en el sector empresarial. Bueno, uno de los logros de la República Dominicana en los últimos 30 años ha sido su crecimiento económico. Su crecimiento económico viene dado de la previsibilidad y de la estabilidad económica y en cierta manera jurídica. La mejora que han tenido nuestros tribunales, porque no la podemos negar, es primordial. Ahora, los temas de la economía, los temas de la política, afectan el sector empresarial. Nosotros estamos hablando en este momento, primero y en orden, una modificación constitucional. De acuerdo, en contra, crítico, lo que tú quieras, pero está en la palestra. Tú vas a tener, todos los expertos lo sientas y todos tienen ideas diferentes, puntos diferentes. Ninguno vamos a tener coincidencias, 100%. Aún los que coinciden en ciertos temas difieren en mecanismos, fórmulas y todo. Inclusive, por eso existen los tribunales constitucionales, para zanjar estas diferencias. Tú tienes una discusión de una reforma fiscal, pero, ¿estamos realmente hablando de una reforma fiscal o estamos hablando de una reforma del Estado? ¿Esa es otra? Sí. En las últimas informaciones que hemos recibido, se habla de que primero vamos a hablar de los ahorros y el gasto. Pero para ahorrar y para mejorar el gasto tenemos que modificar el Estado. Estamos hablando de fusión de instituciones, desaparición de otras instituciones. Hoy al mediodía un grupo de amigos me conversábamos y me decía, ok, ¿y cuántas personas van a la calle por eso? El paquetazo, la reforma fiscal, ¿cómo viene? ¿Qué va a influir? ¿Cómo se va a producir? Sí, ¿quiénes son los que van a pagar? Cierto asesor fiscal en Santiago mencionaba, sí, hemos hablado del 4% para la educación y lo estamos gastando, pero ¿cuánto significa el 4% para la educación de los ingresos del Estado? No es un 4%, 4% es del tamaño de la economía. ¿Del PIB? Sí, de los ingresos estamos hablando de por encima del 30% probablemente o aproximadamente. Entonces, cuando vienes a ver el Estado, el gobierno tiene que manejar la cosa estatal, de una forma tal que tiene recursos finitos, limitados. Entonces, tenemos que salir a buscar dinero. Cuando hablan del 1.5, del 2% del PIB, hablan de eso como si fueran unos montos insignificantes. Estamos hablando de miles de millones de pesos y de dólares. Del presupuesto nacional con el que se tiene que hacer todo, cubrir todos los gastos. Sí, sí, pero estamos hablando de que hay que aumentar el 1.5% de los ingresos, localizar ese monto. Y cuando tú oyes el 1.5% tú dices, no, eso no es nada. Pero estamos hablando de todos los millones del mundo. Como dice un amigo mío, me conformo con el 1. Con el 1 del 1, porque son montos monstruosos. Estamos hablando de la reforma del sistema de seguridad social. Y del código de trabajo. Del código de trabajo. Hasta ahora, las informaciones coladas o permitidas me dan la impresión de más una discusión de un pacto colectivo que de un código de trabajo. No estamos hablando de cambios trascendentales que ha tenido el mercado laboral. Sino estamos hablando de adaptar un poquito y negociar. Estamos hablando de que si dos días más o tres días más de licencia a los padres. De que si tengo dos días de vacaciones más. Eso es materia de un pacto colectivo. Cuando en 1980... El tema de la cesantía, por ejemplo, que también ha sido un punto de inflexión sobre la materia laboral entre empresarios y trabajadores. El tema, tú te refieres... De la eliminación de la cesantía. Ese tema fue delegado por la ley de seguridad social a la búsqueda de una solución a través de un seguro. En la época del 2001 al 2003, que fui miembro del Consejo de la Seguridad Social, se hicieron los estudios, pero nadie quiso ponerle el cascabel al gato. ¿Cuánto le cuesta? ¿Las empresas son realmente de los socios del negocio o son de los empleados? Porque cuando vienes a ver si verdaderamente se contabilizara el pasivo laboral, el pasivo laboral de las empresas es mucho mayor que todos los otros pasivos en muchos de los casos. Y mientras más años tiene la empresa, tú tienes un pasivo laboral mucho más fuerte. Claro, es así. Raimundo, la reforma constitucional es un tema que todo jurista, ¿verdad? No puedo concluir esta entrevista sin escuchar tu opinión sobre la reforma constitucional. Tú has tirado un bucapié grande, pero hay que afrontarlo. Yo lo advertí, he sido muy responsable desde que comenzamos, yo lo dije. Tú lo advertiste y habiendo yo sido candidato al Tribunal Constitucional, era un tema obligado. Bueno, los conceptos expresados por el Presidente de la República que busca modificar son loables. El blindar la alternabilidad en el poder es un sueño que ha tenido la democracia dominicana desde que logramos terminar la dictadura en 1961. Para muchos otros países, tal vez esa alternabilidad no es un derecho fundamental. Para los abogados jóvenes que no vivieron esa época, que no vivieron los primeros 30 años post-dictadura, la lucha de que Balaguer no se religiera eternamente, la idiosincrasia imbuida en el entonces PRD, hoy PRM, de que hubiera una alternabilidad, hay que entenderla. Y yo creo que ha llegado a ser un punto esencial de la democracia dominicana y es algo que hay que buscarle solución. La eternización de los políticos en posiciones ha sido uno de los elementos que nos ha llevado a retrasos después de avances. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, otro elemento está el planteamiento de la independencia del Ministerio Público. Nosotros tenemos que ver a nuestro país en el espejo de otros países. Una independencia absoluta ha llevado a países latinoamericanos. Tengo en mi cabeza Perú y Guatemala, en el cual la presidencia de República Dominicana tuvo que intervenir a motivar internacionalmente que se le permitiera tomar posesión un presidente electo en Guatemala por un enfrentamiento entre el candidato a la presidencia, presidente electo en ese momento, y el jefe del Ministerio Público. Tenemos que tener mucho cuidado. Sí, nosotros debemos aprender de los otros países para importar modelos, para traer circunstancias, pero también tenemos que entender que hay que aplatanarlos. No todos los sistemas funcionan. Hay elementos que sí y hay elementos que no. La idiosincrasia nuestra nos ha hecho independientes, nos ha hecho destacarnos, pero debemos respetarla. No todo aplica a República Dominicana. Las circunstancias y los problemas que se han visto, Perú y Guatemala, para poner solo dos ejemplos, son una escuela para nosotros que debemos tenerla en cuenta. Tener un Ministerio Público absolutamente, que el único mecanismo para removerlo sea el juicio político, es extremadamente peligroso en nuestro país. Es la creación de dos grandes poderes. Por un lado estaría la presidencia de la República, por otro lado estaría el Ministerio Público, con unos poderes absolutistas muy peligrosos. Y tenemos un Congreso que todavía no ha terminado de evolucionar a su función de contralor, de verificador de situaciones. Tenemos una Cámara de Cuentas todavía en deble, hasta más no poder. Con situaciones recientes que son muy cuestionables también. Ese es un elemento, pero también la ley no tiene gran cosa. El modernismo ha llevado a que la inteligencia artificial te ayuden de todo. En estos días le comentaba a mi esposa que había adquirido los servicios de una empresa que da acceso a jurisprudencia a nivel internacional y que le han agregado un elemento de inteligencia artificial. Hice una prueba. Y ya se busca de todo. No, no, hice una prueba. Le di un contrato para que me lo analizara y sacó 15 páginas de comentarios, elementos, tenga cuidado aquí, tenga cuidado allá. Son elementos. Lo mismo. Igual como docentes, si continúan la docencia, los alumnos también se ayudan con... Sí, 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 sí ayudan. Lo que les va a dar trabajo en medio de un examen que la inteligencia artificial les responda en ese momento. Es así. Raimundo, participaste, aspiraste para ser miembro del Tribunal Constitucional. En los medios sabes que el tiempo es sumamente apremiante Y quisiera saber, en los próximos días, ¿verdad?, se aperturarán concursos en diferentes instituciones de importancia en nuestro país, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, que tiene, creo que cinco vacantes. ¿Te animarías, Raimundo Ache, a ocupar una de estas clases? Yo creo que harías muy buen trabajo. Gracias por la intención. Son elementos que se han ponderado, pero la decisión final no ha llegado. Bien. Bueno, vamos a esperar, ¿verdad?, cuál va a ser esa decisión. Muchísimas gracias. Así concluye nuestro invitado. Agradecidísima de que compartas tus opiniones con nuestra audiencia y siempre bienvenido aquí. Se nos quedaron varios temas, así que queda abierta la invitación a una segunda parte de esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lenny. Es un placer compartir contigo y con tus televidentes. Muchísimas gracias a ustedes. Siempre agradecidas. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Nos veremos como el favor de Dios el próximo domingo.